Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, buenos días chicos. Muy bien. Dos manes, teacher. Excelente, Kelita, muy bien. Kelita, ¿no más está en la clase? No creo. ¿Quiénes más están? Tiago, Fergie, Trisha. A ver, vamos a pasar lista, ¿de acuerdo? Vamos a pasar lista. Trisha está. Trisha está. ¿Quién más? Tiago. ¿Cuál es Tiago? Tiago Smith. Tiago Smith. ¿Quién más? Fergie. Fergie, la clase pasada no estuviste. ¿Qué pasó? Fergie, ¿y la primera vez que vienes? Fergie, ya se salió. Kelita. Kelita sí está asistiendo todas las veces. Muy bien. A ver chicos, el día de hoy vamos a tocar el tema de los verbos, ¿de acuerdo? Yo les voy a poner un video. A ver un ratito, ¿hay alumnos que quieren ingresar? Ya. Ya. El día de hoy vamos a tocar. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, voy a repetir de nuevo. Luego, ustedes van a escuchar y van a aprender cómo se pronuncia, ¿de acuerdo? No activen sus audios, van a practicar ahí desde sus casas. ¿Está bien? Bien, por lo visto se no arranca, no funciona. Ya, yo les voy a decir entonces. A ver, jugar. En inglés se dice play. 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 Repítanlo en su casa, chicos. Tiago, repite en tu casa. Jugar. En inglés se dice play. 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 Jugar. En inglés se dice play. Dibujar. Dibujar. En inglés se dice draw. 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 Muy bien, Kelita. Muy bien, Tiago. Trilla. ¿Estás practicando, Trilla? Dibujar. Dibujar en inglés se dice draw. Muy bien. Siguiente verbo, construir. Construir. En inglés se dice build. 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 No activen sus audios, practiquen en su casa nada más, por favor. Build. Build. Como podemos ver en la imagen, hay un señor que está construyendo con ladrillos, ¿verdad? Probablemente esté construyendo su casa. Y construir. En inglés se dice build. Build. Como podemos ver, se escribe build, pero la U no suena. Solamente suena build. Build. Ok, muy bien. Vamos a continuar con el otro verbo. El siguiente verbo es el verbo comprar. Comprar. En inglés se dice buy. Buy. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos un muñequito con su carrito de compras, ¿verdad? Sí, muy bien. Comprar. En inglés, ¿cómo se dice? Buy. Buy. Practiquen, chicos, por favor. Tiago, practica Fergie, tú también. Siguiente verbo. El verbo sentir. ¿Qué vemos en la imagen? En la imagen vemos a un señor que le ha caído una caja pesada en su pie, ¿cierto? Y el señor grita, grita de dolor. El señor está sintiendo dolor. Y el verbo sentir, en inglés, se dice feel. 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 Muy bien. Feel. Siguiente verbo. Siguiente verbo. Es el verbo pensar. ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué podemos ver? Hay un señor o un niño, o un señor, o un señor, que está pensando. Está que se rasca la cabeza, sí. Está que se rasca la cabeza. Está pensando el señor. Pensar en inglés, se dice think. 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 Es como si... A ver. Se pronuncia como si empezase con una Z. Una Z. ¿Cómo pronuncia la Z? ¿Verdad? En este caso sería think. Think. Muy bien. Think. Think. A ver. Continuamos con el siguiente verbo. El siguiente verbo es el verbo escuchar. Como podemos ver en la imagen, tenemos a un niño que está escuchando el canto de un pajarito. El canto de un ave. Y el verbo escuchar se dice listen. 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 ¿Ok? En la pantalla pueden ver ustedes que dice listen, pero se pronuncia listen. La T no suena en esta palabra. ¿Ok? En la pronunciación la T no suena. Solamente se dice listen. ¿Ok? Listen. Siguiente verbo. El verbo correr. Correr. En inglés se dice run. 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 One more time. Correr. En inglés se dice run. Siguiente verbo. Es el verbo escribir. ¿Qué vemos en la pantalla, chicos? Vemos a una niña, ¿verdad? Está con una hoja y ha escrito algo ahí. Dice, I love reading. I love reading. Perdón. I love reading. Yo amo escribir. Me encanta escribir. Y el verbo en esta imagen es el verbo escribir. Escribir en inglés se dice write. 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 ¿Ok? Write. Muy bien, chicos. Siguiente verbo. El verbo comer. ¿A quién no le gusta comer, chicos? Miren, está comiendo su pollito la brasa. Uy, qué rico, ¿verdad? Ahora, el verbo comer en inglés se dice eat. 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 Comer en inglés se dice eat. A ver, vamos a hacerlo una vez más. ¿Les parece? ¿Les parece si les pregunto o hacemos una vez más? Sí, te lo he prestado. Una vez más. Ok. Sí, profesor. Vamos a tratar de ponerlo nuevo. A ver. Ya. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor, te estoy escuchando. Ok, muy bien. A ver, voy a compartirles la imagen de nuevo. Bien, chicos, el tema de hoy será los verbos. Los verbos. En esta ocasión estoy utilizando los verbos más comunes. Escuchen atentos, por favor. Para poder conjugarlo después y formar frases. Bien. Empezaremos con estos verbos. Jugar. 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 En inglés se pronuncia play. Como podemos ver, se escribe play, pero se pronuncia play. 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 All right. Your turn. ¿Cómo se dice jugar en inglés? Perfecto. Bien. Seguimos. Ahora vamos con el verbo dibujar. Dibujar en inglés se dice drown. 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 ¿Cómo se dice dibujar en inglés? All right. Bien. Drown. Continuamos con el siguiente ejemplo de verbo. Construir. Como podemos ver en la imagen, hay un señor que está construyendo con ladrillos. Bien. Construir en inglés se dice build. 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 La U casi no suena. Como pueden ver, se escribe build. Pero casi no suena al pronunciarlo. Se dice build. 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 Es una U muy bajita, muy débil, ¿ok? Así que acostumbrémonos un poquito a la pronunciación en inglés. Construir. En inglés se dice build. Build. ¿Cómo se dice construir? ¿En inglés? All right. Perfecto. Continuamos con la siguiente. Bien. Comprar. El verbo comprar. Comprar se dice buy. Ok. Buy. Se escribe buy, pero se pronuncia buy. Buy. Buy, chicos. Buy. Comprar en inglés se pronuncia buy. ¿Cómo se pronuncia comprar en inglés? Bien. Perfecto. Activen su cámara, Matías, Fergie. A ver, chicos. Como podemos ver en la imagen, hay un señor que le ha caído algo pesado en el pie y siente dolor. ¿Ok? Este es el verbo sentir. 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 Sentir en inglés se pronuncia feel. 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 Como podemos ver, se escribe feel. Aquí tenemos a un chico que está pensando. El verbo pensar. Pensar. En inglés se pronuncia think. Think. Como si estas t y h, al juntarlas sonarían como una zeta. Think. Think. ¿Ok? Think. One more time. Pensar. En inglés se pronuncia think. 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 ¿Cómo se pronuncia pensar? ¿En inglés? Ok. Think. Very good. Listen. Este verbo es el verbo escuchar. Escuchar. Como podemos ver en la imagen, hay un niño que está escuchando el canto de un pajarito. Bien. Escuchar en inglés se dice listen. Listen. Podemos ver en la escritura que dice listen, ¿verdad? Listen. Pero en la pronunciación se obvia la consonante te. Así que sonaría de este modo. Listen. 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 Escuchar en inglés se pronuncia listen. Bien. Su turno. ¿Cómo se pronuncia escuchar en inglés? Listen. Bien. Listen. A ver, chicos. Correr. En inglés se pronuncia run. 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 Se escribe rumo, pero se lee como una A. Run. Run. Ok. Correr. En inglés se dice run. Está bien fácil, ¿verdad? Continuamos con la siguiente diapositiva. Ok. Miramos que una niña... Profesor, ese no me va a hacer, ¿no? Algo escrito en su hoja. Atentos, chicos, por favor, atentos. A ver. Este es el verbo escribir. Escribir. En inglés se pronuncia write. 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 Chicos, ¿dónde están sus cuadernos? Write. Sus cuadernos. Tiago, no ve tu cuaderno. Pero se pronuncia write. Ok. Write. One more time. Escribir. En inglés se pronuncia write. Hay que estar anotando los verbos, ¿ok? Tienen que estar anotando. Uy, uy, uy. A ver, este verbo aquí no le gusta. Verbo comer. Como podemos ver en imagen, el niño está comiendo su pollito a la brasa con sus papas. Bien. El verbo comer, en inglés, se pronuncia eat. 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 Si juntamos con esta A, sonalidad como una I. Eat. 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 ¿Cómo se dice comer en inglés? Bien. Bien, chicos. Estos fueron... A ver, chicos. Todos tienen que tener su cuaderno ahí. Tienen que anotar los verbos. Ya, ya lo tengo, mi cuaderno. Ok. A ver, ¿a quiénes les falta? ¿A quiénes les falta anotar? ¿Quiénes no han anotado? ¿Quiénes no han anotado? Ya, a ver. Entonces, hacemos lo siguiente. Lo voy a pasar una vez más. Ustedes tienen que anotar, ¿ok? Tienen que anotar los verbos. De título vamos a poner... Pero pues vamos a anotarlo donde lo que estás diciendo lo vamos a anotar en nuestro cuaderno, pero en escritura, ¿cómo se escribe? Sí, solamente escritura. Los dibujos es como tarea, ¿de acuerdo? Solamente escritura. Ya, voy a pasar de nuevo. Profesor. Dime. Profesor, hay que conocer a la clase porque en el horario dice a las 9 y 40. A ver, el horario está desde las 8. En el horario que mandó la secretaria, buenos días, profesor, está a las 9 y 40. Bueno, a mí me mandaron este horario y está a las 8 de la mañana, 2 segundos de primaria. Porque la secretaria profesor nos había dicho a las 9 y 40 inglés. Por eso, profesor, estamos. Ya. A ver, hay que... Como un... Un desayuno esperando hasta las 9 y 40. Voy a hablar con la secretaria en ese caso. Voy a hablar con la secretaria. Ese horario nos mandó la secretaria. Está muy mal. Deberían de decir que el horario se ha cambiado. Porque la verdad, miren, nosotros ahorita apurada tenemos que hacer las cosas.